Es la gama, o sea, con los monitos ¡Ah! ¡Qué pendejo! Las monedas creo que son tres, ¿no? ¡Ah! ¡Qué wey! ¡Ah! ¡Qué wey dos veces! ¡Ah! ¡Primer nivel! ¡No puede ser que! ¡Está enoxidado! ¡Eh! ¡Ch-ch-ch-ch! ¡Ah! ¡Párate, párate! ¡No! ¡Ah! ¡No pourrait ser! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ser? Muy exacto Ahí está Me van a seguir ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Oh! ¡Ah! ¡Venga! ¡GG! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Me va a pasar la pasé! ¡No me salvé de ellas! Bueno, para ser mi primera vez no está mal ¡Alejense de aquí! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Casi, casi! ¡Livándole! ¡¿Dónde está?! ¡Oh! ¡Miguito, miiguito! ¡No! ¡No! ¡Ándale! Regular y simple Regular y simple que es Como fácil Tengo que aprenderlas No, no, jamás me rendiría Voy a ir otra vez a darle Gracias, Evitas Vamos a intentar ¿Cómo? Pero como es eso ¡No es transportable! Ah, no, esto ya No es tan fácil Ay, qué pelejo ¿Cómo fácil está? ¡No, no he abierto! Ay, gracias por el follow Llamero Hago el poder de fuego A ver, ¿puedo poner? A ver, déjame Leo, déjame Leo Cuando tengas todas las cartas Ese es el poder del fuego Y podrás lanzar la leche Que tiene la taza Para activar el poder ¿De verdad? Ok Bueno, vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Las rositas las agarro Las rositas, las zorritas Ya no agarra nada ¿Cómo hago el poder de fuego? El poder de fuego Ya tengo todas Ay, ahí lo era ¡Qué pendejo! Pero si serás tonto ¡Cristian! ¡Ah! ¡Auxilio! Señor del fuego Tu cola se quema Ya, aire, ya le agarramos la onda ¡Muérate! 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 ¡Maldita zanahoria! ¡Me mató! ¡Me mató la maldita zanahoria! ¿Me lo dejaba? ¿Me lo dejaba? Ya, pero lo matamos Ya, pero lo matamos ¿Por qué no? ¡Ah! A esa cosa también le puedo pegar, ¿verdad? Uno Tres Cuatro ¡Ah! Nice ¡Una, dos, tres! ¡Ya entiendo, ya entiendo! O sea, a las cositas rojas Si les brinco encima Ya Agarro las cartas Y con eso Llenó ¡Ah! ¿Qué pendejo por estar pensando? Aquí no piensas ¡Actúa! ¡No! ¿Por qué? Si serás tonto ¡Mira! Bueno Concentrancia Concentrancia máxima ¡Ay, no la vi! A ver Si le aventamos el poder A la sandía esta Muérete, no llores ¿Cómo? ¿Cómo carajola? ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué hice? ¡Pero si seré tonto! ¡Pero si sos un pelotón! ¡No, chicos! ¡Sí podemos! 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 Oh, tengo que ver las batas Qué bárbaro Me la bañé con esa Necesitamos todo lo que Lo que consuma La había logrado bien Todo porque me distraje Qué güey Vamos a pasarlo Y luego vamos por la botella roja ¿Para qué es la botella roja? ¿Para qué nos ayuda? ¿Qué nos da? ¡Ay! ¡Ay! Es que tengo el chat aquí y allá La botella roja Ah, ok 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 Vamos a la tienda entonces, ahorita Hasta que no lo junte Hasta que no lo junte Lo matamos, sí lo matamos Dispara triple Dispara triple Ok Hombre, qué fiasco soy de aquí Hombre, qué fiasco soy de aquí